Tuvimos un año que ya preveíamos que no iba a ser de los mejores cuando arrancamos, por todos los cambios que se habían dado. Veníamos de un mercado donde el cero había estado muy complicado en los años anteriores. No había mucha cantidad, entonces eso hizo que se manejaran sobre precios generalmente en todo el mercado del cero. Y eso nos trajo para este 2016 que se acabó un problema que todos los usados que estaban en stock venían de un mercado donde habían quedado altos los valores. Entonces eso hizo que el comprador entrara a acotejar entre el cero y el usado con valores elevados y bueno, eso benefició mucho al cero kilómetro. Además el efecto de Brasil hizo que tuviéramos en Brasil una caída en la venta de ceros. Todo eso aumentó la cantidad de unidades para vender aquí porque lógicamente las fábricas ya tenían prevista su producción, los cambios de producción son lentos, entonces todo el sobrestock hizo que hubiera mucha oferta en el cero. El cero se vendió muy bien. Vemos que en general las informaciones dicen que la caída del año pasado fue de más del 20% en la venta de usados. Nosotros tuvimos algunos meses muy duros donde inclusive no recibíamos usados, pero después se fue acomodando y terminamos bien el año con una buena mezcla de usados y nuevos. Quizás las modalidades de pago también beneficiaron la adquisición del cero. Sí, realmente cuando a la fábrica le sobran autos entran a inventar cosas para atraer a la gente. El sistema de los planes de ahorro, que es un sistema que en las épocas no había financiación funcionaba mucho, se ha caído bastante porque hoy la gente no quiere comprar una ilusión, quiere comprar un auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!